Yo creo que va a estar cerca o superando el 4,4 que dio el presupuesto nacional. Así que vamos a tener que ajustar los temas de competitividad, vamos a tener que hacer esos ajustes finios que menciona la Presidenta para tratar de ver aquellos sectores que están con dificultades. Esto es una solución que me parece que es un paliativo, que es muy bueno y que vamos a notar las diferencias justo en fechas claves como es la de fin de año. Y esperemos que el año que viene podamos analizar definitivamente el tema del mínimo no imponible. Realmente bien porque sabemos que esto puede ser volcado al consumo y sobre todo al consumo nacional. Es muy importante esta medida del gobierno, si bien algunos la consiguen exigua, nosotros creemos que ha resignado una recaudación fiscal el gobierno que para ellos jugaban importante. Y este descuento que le van a hacer al medio aguinaldo correspondiente a diciembre, los industriales y los comerciantes nacionales esperamos que se vuelque a nuestra producción, con lo cual nos va a permitir seguir manteniendo los niveles de producción y niveles de desarrollo económico y niveles de venta que habíamos tenido en otros años. Yo creo que es muy fácil ver todas las cuestiones desde afuera. Me parece que la Presidenta, quien tiene que conducir los destinos del país, sabe muy bien qué necesita el país en el tema de recaudación. Seguramente si nos vamos a poner a hablar de impuestos o de estos mínimos no imponibles que estamos hablando ahora de ganancias, que son injustos, seguramente los industriales también tenemos mucho para decir. Pero es un momento de mucho esfuerzo que estamos haciendo los argentinos para mantener este sistema que tanto nos costó conseguir. Esto es muy importante, esto para los trabajadores. Nosotros que pagamos sueldo queremos que los trabajadores tengan en su bolsillo la mayor cantidad de dinero posible, el poder adquisitivo, tiene que ver con el mercado interno, así que como empresarios nosotros bienvenido sea esto y espero que en definitiva se plasme esta iniciativa en un futuro para el año que viene, se discutan los temas un poquito más de fondo en este sentido. Gracias. 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 Gracias.